Italia reivindica su carbonara a los mundos de la restauración, la agricultura y la política italiana. Destacaron este lunes la envidia en palabras del subsecretario de Agricultura que genera su gastronomía en el extranjero. Ocurre tras la polémica levantada en el país por la publicación de un artículo del Financial Times en el que se asegura que la salsa carbonara nació en Estados Unidos. El rotativo británico carga contra la cocina italiana y la despoja de la propiedad de algunos platos y alimentos, como la pasta carbonara o la pizza, de la que dicen la mayoría de los italianos no habían oído hablar hasta la década de los 50. El sector italiano de la restauración mostró su desconcierto ante el artículo. Alessandro Mori, dueño de este restaurante familiar romano, también defendió la calidad de los productos italianos. No se puede pensar en hacer un gran plato, no se puede pensar en ser un gran chef utilizando materiales primas, porque la investigación de materiales primas es fundamental. Uno de los secretos de una buena carbonara. Desde Coldiretti, la principal asociación de ganaderos y agricultores, destacan que las afirmaciones del artículo conllevan implicaciones económicas y laborales, cuando la agropiratería mundial contra Italia, dicen, ha alcanzado un volumen de negocio de 120.000 millones de euros.